También hablando de buenos servidores públicos, mujeres, Rosa Isela Rodríguez es muy buena como servidora pública, la secretaria de Seguridad y de Protección Ciudadana. También me siento muy orgulloso de contar con su apoyo, porque esto no es tarea de un solo hombre, es de un equipo, desde luego nos respalda el pueblo, nos apoya la mayoría de la gente, pero somos un equipo y todos nos ayudamos, Rosa Isela es de lo mejor. Fíjense, además de ser secretaria, porque acá no solo son cargos, son encargos, además de ser secretaria de Seguridad, nos está ayudando en lo del tianguis, del bienestar. Coordina eso. Ahora el tianguis de Seguridad está en Acapulco, ya ha estado en las zonas más pobres y me está ayudando, Rosa Isela, a coordinar la reestructuración del Issste, que eso, como dicen mis paisanos me recusando, le zumba, porque eso lo dejaron deshecho, lo desarmaron, o sea, ni siquiera lo privatizaron completo, los hospitales, los laboratorios, hasta los equipos más elementales, las ambulancias, las camillas, desde luego todo lo que tiene que ver con la medicina, todo privatizado, todo lo contrataron, por corrupción y por influyentismo. Entonces estamos buscando recuperar el Issste, unirlo, que sea servicio público para atender a los trabajadores, al servicio del Estado, sobre todo maestras, maestros, y llevamos más de un año y todavía, sí, cómo no, bastantes resistencias, desde luego afuera, pero también adentro, porque se quedan las costumbres, es que fue mucho tiempo de política neoliberal, de política de saqueo, 36 años, siempre lo digo, el porfiliato se expresó, se manifestó, actuó, fue una dictadura de 34 años, pero el neoliberalismo tardó 36 años, entonces se metieron hasta al fondo, en la mente, es una forma de pensar, de ser, que penetró mucho, se internalizó, pues lo mismo en el caso de las secretarías, en todas, casi, algunas se salvaron, quédense que las que más se libraron, pues fueron las que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, aunque intentaron meterse, a dominarlas, en el caso del Ejército no pudieron del todo, porque es una institución con más tradición nacionalista, pero imagínense Hacienda, iban más allá los tecnócratas mexicanos, que lo que les pedían los organismos financieros internacionales, convertían las recetas que enviaban desde el extranjero en ideología, no, los sindicatos pues continuaron igual, no hubo democracia sindical, al contrario, en el periodo neoliberal, acabaron con el sindicato más democrático que existía, que era el ESMED, se esmeraron en destruirlo, ese sindicato era el único nacional que elegía a sus dirigentes con voto libre y lo acabaron, no se avanzó tampoco en eso y ya no hablemos del ejido, lo privatizaron, buscaron desaparecerlo, nada más que los campesinos mantuvieron en muchas partes y todavía la defensa de sus tierras y siguieron reuniéndose en la asamblea una vez al mes, el primer domingo del mes, el segundo domingo del mes, el último domingo del mes, la asamblea agidal y ahí tomaban decisiones y sigue pasando, pero el propósito era privatizarlo por completo, esto desde Salinas, desde que modifica el artículo 27 constitucional, pero también un gobierno, estamos padeciendo con los llamados organismos autónomos, todo eso lo crearon, todo eso fue pues un andamiaje para defender las políticas en favor de las minorías, la política de saqueo, porque es impresionante lo que trasladaron a particulares, lo que era público, Salinas, no sé, creo que en un año, un poco más, pero fue como a razón de 15 días por banco los fue entregando, todos los bancos, todas las empresas públicas, empresas de comunicaciones, empresas que tenían que ver con la industria, los ingenios, azucareros, las fábricas automotrices, todo Ciudad de Sahagún, que era público, las minas, luego los ferrocarriles, los aeropuertos, los puertos, todo, y ahora que sale lo de Argentina, pues algunos este, se sorprenden, ¿no? Pues yo pienso que los jóvenes, ¿no? que no les tocó vivir, porque eran muy niños, la época de las privatizaciones de Salinas, pero allá mismo en Argentina, Mining, hizo lo mismo, lo que está ahora proponiendo el señor Millet, ya lo hicieron, que dice no va a haber inversión pública, todo, lo va a hacer la iniciativa privada, es decir, el Estado no va a cumplir su responsabilidad social, si quieres estudiar, pagas, si te enfermas, tienes que tener dinero para curarte, pero no es nuevo, es una etapa que se da después del fracaso, rotundo de la política no liberal, ahora es como un regreso, un retoño del viejo modelo este, privatizador, en beneficio de minorías, pero pues hay muchos servidores públicos que si entienden de que las cosas tienen que cambiar y Rosicela es una de ellas, por lo que tú mencionas, muy buena servidora pública y como me siento pues muy bien con algunos achaques el carcañal, tutupiche este pero pero bien bien este y espero pues que terminemos bien el gobierno van bien las cosas si hay problemas como no lo que más duele es lo que tiene que ver con la violencia con la pérdida de vidas humanas pero estamos trabajando estamos trabajando yo espero que este año ya lleguemos a una disminución en homicidios del 20% 20% que no es poca cosa porque estaba hasta arriba lo que más satisfacción me produce que si ando este tirando aceite en lo interno lo que más 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 me tiene contento feliz es lo de la disminución la reducción de la pobreza eso es lo más importante porque les puedo decir que también México es de los países con menos desempleo en el mundo les puedo decir que tenemos récord en inversión extranjera récord en reservas de divisas en el Banco de México tenemos récord en empleo récord en remesas todo eso es importante importante pero lo más importante es la reducción de la pobreza y de la desigualdad hasta ahora en 30 40 años no se había visto ese logro ningún gobierno había podido reducir la pobreza y la desigualdad como lo estamos haciendo entre todos y vamos a seguir así porque todos los indicadores están manifestando que va a seguir el crecimiento a la economía que van a seguir y crean los empleos hay que estar nada más pendiente de la inflación que no se nos dispare pero no creo que se salga de control hemos tenido también bastante disciplina en el manejo del gasto no hay una deuda incontrolable por encima del 50% del Producto Interno Bruto por lo general si ustedes ven todos los países arriba del 50% en Estados Unidos debe ser como 200% su deuda nosotros estamos actualmente como 46% 47% a ver si nos manda este Laurita Laura el subsecretario de Hacienda el último corte sobre deuda o Carlos Torres pero desde que llegamos con relación al Producto Interno Bruto son como dos puntos los que hemos incrementado de deuda mientras eh no hay sí como dos mientras este el promedio de incremento del deuda con Calderón fue como el siete por ciento del producto y con Peña igual siete y nosotros hasta ahora dos vamos a terminar como tres cuatro quizá mire este 17 de noviembre el viernes 17 de noviembre viernes esta es la deuda en billones de pesos si la pasamos a bueno aquí lo vamos a ver y este es el los billones del PIB o sea todo lo que significa el ingreso del país 17 de noviembre 14.6 billones de deuda de un PIB de 32 billones esto significa 45.8 del PIB como la encontramos en el 18 43.6 para 45.8 2.2 arriba con este tipo de cambio y la proyección que se tiene es que va a aumentar a 46 46.5 vamos a cerrar así y cerraríamos con 48.8 estas son proyecciones de los de Hacienda que siempre son bastantes realistas más de la cuenta y se cubren pero va a ser menos pero aún siendo esto si lo ven esta es deuda de acuerdo al PIB Fox 28.2 35.6 aquí el aumento aquí no hubo aumento pero aquí sí 7.4 del PIB con Peña Nieto 8 puntos y nosotros van a ser 5.2 si es este que significa que con relación a Calderón y a Peña pues nos quedan más de 2 puntos del PIB cada punto del PIB son 300 mil millones o sea nos quedan como poco más de 600 mil millones disponibles entonces esto esto va bien no tenemos ningún problema y en cuanto a incremento nominal lo mismo 78% 79 59 y incremento real es mejor Fox 7 Calderón 37 37 Peña y 19 de nosotros y no quiero no quiero mencionar de que se nos cayó 18 puntos la economía con la pandemia pero si esto lo ven manejo de deuda y lo comparan con cualquier país del mundo van a ver por qué el manejo de la economía es reconocido a nivel mundial a nivel mundial por todos el manejo de nuestra economía esto es macroeconomía estas son variables macroeconómicas que nos han permitido estabilidad pues que llegue la inversión que haya confianza que tengamos un peso fortalecido como no se había visto en 50 años esto es muy importante pero lo más importante de todo es el que se ha reducido la pobreza que le ha ido bien a los de abajo le ha ido bien a todos pero mejor proporcionalmente a los pobres dile a Carlos que te mande nada más la Carlos Torres la gráfica última sobre reducción de pobreza no la la que la que tiene la última Carlos Torres del Coneval y si tiene la desigualdad también es con datos del INEGI si mandan o no no Carlos Torres vamos a seguir adelante tú primero si estoy enterado ayer hubo un cateo que se llevó a cabo y está la fiscalía del estado de México actuando que también hablando de buenos funcionarios servidores públicos es bueno el trabajo que hace la fiscalía del estado de México ya ven como hay fiscales que no cumplen afortunadamente no es la mayoría de los fiscales estatales o todavía se le sigue llamando procuradores no fiscales 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 no 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 pero si les corresponde y están atendiendo muy bien las cosas miren esto como ya no ven las mañaneras los conservadores no hay ningún problema lo podemos poner porque no se enojan tanto ya no lo ven esto es lo más importante de todo